Hace poco informamos en la neta noticias que Alfredo del Mazo González, quien es padre del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, perdió la vida este jueves. A través de las redes sociales varios político y ciudadanos expresaron sus condolencias para el gobernador. Su hijo, Alfredo del Mazo, fue quien compartió con el público la terrible noticia, con profunda tristeza, les comparto el fallecimiento de mi padre Alfredo del Mazo González. Quienes tuvimos la dicha de ser parte de su vida, estaremos agradecidos por su amor y sus enseñanzas. Que Dios lo tenga cerca de él. Con profunda tristeza, les comparto el fallecimiento de mi padre Alfredo del Mazo González. Quienes tuvimos la dicha de ser parte de su vida, estaremos agradecidos por su amor y sus enseñanzas. Que Dios lo tenga cerca de él. Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, Januari 10, 2019 Uno de los personajes más importantes que brindó su pésame fue el expresidente de México Enrique Peña Nieto, quien en su cuenta de Twitter externó su apoyo a la familia del hombre fallecido. Lamento profundamente el deceso de don Alfredo del Mazo González, hombre de larga trayectoria en el servicio público y un gran amigo. Mi más sentido pésame a su esposa e hijos. Descanse en paz. Lamento profundamente el deceso de don Alfredo del Mazo González, hombre de larga trayectoria en el servicio público y un gran amigo. Mi más sentido pésame a su esposa e hijos. Descanse en paz. Enrique Peña Nieto, arroba Epin, Januari 10, 2019 Sin embargo, los cibernautas no perdieron la oportunidad para criticar a EPN por lo que vive el país debido a los hidrocarburos, pues ha sido tendencia en redes sociales el problema que divide a quienes defienden la decisión de AMLO y los que dicen que con Peña no hubo jamás desabasto de gasolina. En la caja de comentarios del tuit de exmandatario, usuarios expresaron su enojo por el ataque a la estrategia del presidente para cortar con las actividades ilícitas del combustible, y no tuvieron piedad de él, aunque otros se sumaron a la defensa y pidieron su regreso. Mira algunas de las respuestas que recibió EPN, contigo la gasolina estaba bien cara, pero había hasta para poder quemar estudiantes, regresa. Luis, arroba Luis, barra baja MX, Januari 10, 2019 pic.twitter.com, barra CISG07JF, Juan Ramón, arroba FM Ramón, Januari 10, 2019 pic.twitter.com, barra DAC9L6 CristianJuarez, arroba TRUNS7, Januari 10, 2019 pic.twitter.com, barra A13Y0TKR25 jerryjerry, arroba jerryboy10, Januari 10, 2019 literal pic.twitter.com, barra PINIJRZ Noeméndez, arroba Noemández Januari 10, 2019 Regresa Lord Peña Extrañamos la gasolina Está a 20 dólares, no a menos Como a 30 dólares Lágrimas de felicidad Alan Rosales, arroba Alan 49066657 Januari 10, 2019 pic.twitter.com, barra GKCDMS2D Noem, arroba Noem 74881760 Januari 10, 2019 En serio llorando llorando pic.twitter.com, barra 0G6 Irsus, patigómez, arroba patigmez18 Januari 10, 2019 Con información de Twitter Vanguardia y la neta noticias Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!